¡Hola, niños! ¡Buenos días! Ok, como ustedes saben, esta es la semana del niño. Pero como pues no estamos en salón de clases ni en escuela, pues vamos a celebrarlo desde la casa. Este es el día del peinado loco y miren... Bueno, comenzamos clases. Bueno, quiero saber algo sobre ti. Sí, quiero saber sobre lo que es tu favorito de la toy. Mira, 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 tengo aquí un puzzle. ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta jugar con los juegos? Vamos a ver. Los niños, están jugando con los juegos. Este es un juego. Bueno, un juego. ¿Qué es tu favorito de la toy? 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 ¿Qué es la robot? Vamos a ver. Un, dos... Help me, help me to count. Un, dos, robots. Sí, los niños están jugando con los robots. Ok, chicos. Esto es todo por hoy. Y cuidado. Y te amo. Te amo. Adiós. 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 Adiós.